¡Hey gorditos! ¿Cómo están? Yo soy Enma Romero de EnnoVlogs y sean bienvenidos a un nuevo video. Cortitos, el día de hoy les traigo un video bastante bueno, un video que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo y vamos a comer 24 horas ordenando lo mismo que la persona anterior a mi pidió. Así es que nos encontramos en Mcdonalds y vamos a hacer nuestra primera orden que sería nuestro desayuno. Bueno, bienvenido a Mcdonalds. Yo quiero ordenar lo único que ordenó la persona que llegó antes que yo. No me lo digas, no me lo digas. ¿O sea, te la metiste a la tortilla? Sí, sí. Ya, un momentico que voy a bajar acá a la cama. Ustedes me meten a mí en unos problemas que yo a veces yo no sé cómo resolver. ¿Te imaginas que yo no tengo algún que pagar eso? ¿No es por cómo quedo yo? Bueno, gorditos, ya nos van a traer lo que ordenamos. Yo no sé absolutamente nada de lo que ordené. Espero no sea mucha comida porque yo desayuné de cierta forma, pero ya nos van a traer la comida. Y eso lo voy a compartir yo con ustedes. Bueno, gorditos, ya llegó nuestro pedido. Pensé que iba a ser más, pero si puedo, para el desayuno lo veo bastante agradable. Este es un pedido, una veliva grande, unas papas, salsa barbiquito y nugget de pollo. ¿Producción quieres comer conmigo? Vamos a comer nuestro pedido. Bueno, gorditos, ya yo terminé con todo esto. Estuvo bastante rico, me encantaron los nugget, me encantó todo. Ya nos tenemos que ver ahorita en el almuerzo. Quise aprovecharme de grabar este video porque yo sabía que ustedes lo van a disfrutar tanto como yo porque yo amo comer y a ustedes les encanta verme. Nos vemos ahorita en el almuerzo. Bueno, gorditos, ya llegamos al segundo lugar donde vamos a disfrutar. Vamos a ver, donde yo siempre como un lugar allá en una esquina, pero yo quiero que sigan conmigo. Vamos a pedir. Sabes que no le tienen que grabar la cara a los señores que a ellos no les gusten que los graben. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero que me... ¿Pero? ¿Que te grabemos? No, que me despegues. Lo mismo que me da la persona antes que yo. ¿Qué te dio la persona antes que él? ¿Qué chula? Ok, ok, lo que sea. Pero eso. Bueno, lo que atiende por la caja. Ok. Lo factura y automáticamente todo. Servimos. Ok. Bueno, ya hicimos nuestra orden. Ahora vamos a esperar lo que nos vamos a comer. Gordito, yo jamás me entendí que yo en mi almuerzo me iba a comer una monstruosidad como esto. Yo creo que yo no me voy a poder comer todo esto. Pero... Bueno, gordito. Esto va por ustedes. Estoy demasiado bien. Lo mejor de este video es la comida. Definitivamente. Y que hemos corrido con suerte. Porque para el desayuno comimos ligeramente bien. Pero para el almuerzo, ligeramente pesado. Pero yo creo que a esta persona que se le ocurrió pedir esto, no pidió bebida. Ahora sí. Yo estoy atras. Yo estoy atrasantaba aquí con esta vaina. Pero bueno, no pude ordenar una vida porque si no estaría cumpliendo con el reto. Yo me voy a terminar de comer esto. Y nos vemos para la cena. Y nos vemos para la cena. Denisse Canela01. Denisse Canela01. Saludos. Gracias por tu hermoso mensaje. Gracias por siempre verme. Espero que sigas con nosotros hasta el final. A pxnsiii. Saludos. Gracias por verme. A rlrd22. Gracias por ver mis videos. Saludos. Y a jennydia600. Gracias gordita. Yo sé que tú admiras mucho mi trabajo. Y yo también te admiro a ti por seguirme. Besos para ti princesa. Y también tengo que agradecerle a la persona que hizo o a las personas que hicieron realidad este video. Que es a la empresa naem.prop. Es una empresa digital. Les voy a dejar ahí abajo en la cajita de descripción su link para que lo vayan a seguir. Ya su Instagram está aperturado. Pero no han comenzado a trabajar porque están en remodelación de ideas. Pero gracias a ustedes por hacer este video real. Gracias por su patrocinio. Y espero sigan con el Manuel hasta el final. Bueno gorditos, seguimos con el resto del video. Bueno gorditos, ya estamos en el lugar para ordenar mi cena. Vamos a acercarnos aquí a la caja para ordenar lo que vamos a pedir. Y espero sea buena la cena porque todavía estoy demasiado lleno de esa cena, de esa torre de hamburguesa que nos comimos en el almuerzo. Creo que él está ordenando lo que yo voy a pedir. Creo que él está ordenando lo que yo voy a pedir. Él está decidiendo por mí, estoy nervioso. No voy a escuchar lo que él está pidiendo porque eso sería hacer trampa. Mejor espero el momento que él pida para yo poder saber qué es lo que me voy a comer. Ahí está el hombre que va a decidir mi cena. Ahora sí, vamos a ordenar. Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿No me va bien? Yo quiero ordenar lo mínimo que pidió la persona antes que yo. No me digas qué pidió, simplemente hazme la orden. No me digas qué pidió, no me digas qué pidió. Hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Mucho más tarde, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Está nerviosa ella. Se lo olvidó. El señor le acabó de tomar la orden del señor y ya se lo olvidó. Se tiró. Ok, gracias. Ahora vamos a pagar, vamos a hacer la hora para pagar. Yo no voy a ver la factura porque en la factura sale lo que yo pedí. Yo no quiero ver, yo no quiero ver. ¿Voy a comer bien? Sí, sí, miren. ¿Vas a comer esta? Sí, miren. ¿Vas a comer esta? Sí, miren. ¿Vas a comer esta? ¿Vas a comer esta? Mira, yo me voy a comer esto aquí, pero me voy a sentar allá afuera. Ahí está. Bueno, gorditos, ya es momento de esperar nuestra cena. Ya es de noche. Acércate para allá para que... Ya es de noche, es momento de cenar. Y recuerden que este video es gracias a nuestros amigos de naem.prop, una empresa de marketing digital que se puede encontrar en la plataforma de Instagram. Pronto van a abrir sus puertas. Así es que yo lo invito a todos ustedes, lo vayan y lo sigan en su cuenta de Instagram. Ya es momento de esperar nuestra cena. Yo estoy aquí nervioso porque no sé qué voy a cenar. ¿Producción, vas a cenar conmigo? ¿Producción ha disfrutado más que yo este video? Bueno, vamos a esperar nuestra cena. Espero que mi cena sea agradable, aunque yo estoy bastante lleno. Luego de ese almuerzo de esa torre de hamburguesas, esperemos nuestra cena. ¡Llegó mi cena! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo... ¡Otra vez lo hicimos! ¡Oye, hasta postre! ¡Hasta postre tenemos! Mi cena es un jugo con pan de jamón y creo que esta es una torta que también nos vamos a comer porque aquí no tenemos que comer todo. Así es que vamos a disfrutar de nuestra cena. ¡Muy! Es un pan de jamón que, para ser sinceros, les falta jamón. Es más pan que jamón. ¡Nos vemos ahorita! ¡Nos vemos ahorita! Bueno, gorditos, esto ha sido todo por hoy. Ya yo terminé de comer. El día de hoy fue bastante próspera para mí y bastante próspero para la barriga. Espero sigan disfrutando de estos videos. Si te gusta este video, no olvides darle manitos arriba y suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te diga ¡Oye, Enmanuel ha subido un nuevo video! ¡Corre a verlo! Y no olvides comentar qué video puedo hacer para mis próximos videos, valga la redundancia. Si quieren más videos de 24 horas, pues hágamelo saber en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!